¿Qué voy a hacer si tú te vas? Vete mujer y no vuelvas más Yo no quiero que esta vez te vengas a buscar Yo no sé lo que pasó, que te estás viendo tan mal Tú, estás cambiante, estás contaminante Y ahora que le faltaba amarte Y por eso ahora te vas ¿Qué voy a hacer? Decirte adiós Que te vaya bien hasta siempre mi amor ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Vete mujer y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer si tú te vas? No volveré Nunca a probar Tu amor contaminado Tu amor desesperado Tu amor contaminado No vuelvas mi amor Yo no quiero que esta vez te vengas a buscar Yo no sé lo que pasó, que te estás viendo tan mal Tú, estás cambiante, estás contaminante Y ahora que le faltaba amarte Y por eso ahora te vas ¿Qué voy a hacer? Decirte adiós Que te vaya bien hasta siempre mi amor ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Vete mujer y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer si tú te vas? No volveré Nunca a probar Tu amor contaminado Tu amor contaminado No vuelvas mi amor No vuelvas mi amor No vuelvas mi amor No vuelvas mi amor Gracias.